Hola que tal yo soy MusachiX trayéndoles de nuevo otro unboxing The Overwatch, el Nendoroid 730 y el primero que salió de esta colección, Tracer De hecho esta tiene el empaque anterior que tenían los Nendos Y se ve que no cuenta con muchos accesorios Fue lanzado originalmente en 2017, convirtiéndose en la piedra angular para todas las figuras de Overwatch que saldrán después ¡Mantén la calma y déjaselo Tracer! Cuando salió a la venta no lo compré, ya que en un principio solo me interesaban Mei y Hanzo ¡Increíble! Pero conforme fueron saliendo más y más, decidí juntar toda la colección Si bien no trae algún efecto para su habilidad máxima, acá trae un efecto para su habilidad de traslación Como todo Nendo original trae su instructivo en japonés e inglés La base es igual a la de cualquier Nendoroid, aunque a mí me tocó una que trae una pequeña cortadora Sus pistolas de pulso son muy detalladas y tan grandes que seguro le quedarían bien a su versión Figma Y aquí tenemos su bomba de pulso, la cual es muy similar a la baliza de sombra En cuanto a accesorios para las poses, cuenta con esta piernita doblada, aunque es solo la derecha Pero incluso esta tiene articulación en el tobillo Incluye 4 manos adicionales con un orificio para colocar las pistolas Y el efecto de estela se une gracias a este arnés que viene incluido Aquí tenemos a Tracer La cual debo decir que demuestra que tenían una idea muy clara a la hora de diseñar esta línea de Nendos Ya que aunque es la primera de la colección, demuestra muchas de las características que veríamos en los que le siguieron Codos y rodillas articulados en función de una mayor posabilidad Una articulación en la cintura, la cual está presente también en diva y en sombra Y un diseño bastante único para el cabello Pero creo que el mayor punto a su favor son los rostros adicionales Que me atrevería a decir son los más bonitos que he visto entre todos los Nendos a los que le he hecho reseña Oh, me halagas Hola cariño, ya llegó la caballería Su tamaño es de 10 centímetros Su precio puede variar desde 50 hasta 65 dólares Aunque la he llegado a ver en Ebay por menos de 40 Y aunque salió hace ya algún tiempo, es relativamente fácil de encontrar Si les interesa, les he dejado enlaces en la descripción para ahorrarles la búsqueda ¡Fantástico! La bomba de pulso está lista Otra característica que me agrada mucho es lo expresiva que es Haciendo que tenga más vivacidad en cada pose Además es uno de los Nendoroids más balanceados que he manejado Lo que permite un mayor dinamismo al posarla Tira y anota ¡Gracias cariño! ¿Nunca sientes como un déjà vu? ¡Comencemos de una vez! Yo soy Musachi X Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!